¡Aplausos! Contra los clubes de la Superliga Se enfrentaba a un delito de desobediencia Lo que quiere decir Que el presidente de la UEFA Podría incluso Enfrentarse a pena de cárcel Y eso es probablemente lo que haya paralizado todo O sea, no os creáis que esto lo ha hecho un poco por Altruismo o buenas intenciones No, no, no Aquí hay una intención muy clara Aquí hay una idea muy clara Y aquí hay una persona que le ha visto las orejas al loco Y ha dicho Uff, si sigo para adelante me enfrento a algo peor Porque esa era la duda que yo tenía No sabía si él iba a responder En el caso de desobedecer las medidas cautelares del Tribunal de Madrid No sabía si él iba a responder personalmente O siendo representante de la UEFA De alguna manera sería la UEFA la que respondiera como institución Y él se pudiera esconder, entre comillas, detrás de la pantalla de la UEFA Para no pagar de manera personal su fechoría Por así decirlo, ¿no? El hecho de cometer una ilegalidad Como es desobedecer las medidas cautelares de un tribunal Pero parece que efectivamente Podría haber pagado de manera personal Es decir, él mismo Si hubiera llevado a cabo cualquier medida disciplinaria contra ellos Porque estaría desobediente Desobedeciendo a un tribunal Y lógicamente esto podría haberle acarreado Hombre, no sé si le hubieran metido a la cárcel Pero sí hasta cierto punto Una pena probablemente millonaria Una multa millonaria Que desde luego no le habría gustado No le habría hecho ninguna gracia Y encima porque es que Se está enfrentando a la justicia O sea, es que esto ya Es de cajón de madera de pino O sea, nadie llevaría a cabo una medida Sabiendo que está violando la ley Así que dejadme que os haga ese apunte Porque es importante también